¿Cuánto tiempo más necesitaba? Vamos a esperar, corre y no le de más vuelta, no hable más Antes del final, un bello recuerdo hoy nos queda Qué bonito fue soñar un mundo raro como ayer De esperarnos a la vuelta sin saber el por qué Antes de que den las diez, escuchemos Juan Gabriel En la puerta veintitrés y que nadie se dé cuenta Antes de que sea el final, quiero volver a empezar Abrazar y no saber si estarás cuando amanezca Cuántos recuerdos, cuántos amigos, tantos lugares que juntos los recorrimos Se acerca el final y es la hora de pedir la cuenta Qué bonito fue soñar un mundo raro como ayer De esperarnos a la vuelta sin saber el por qué Antes de que den las diez, escuchemos Juan Gabriel En la puerta veintitrés y que nadie se dé cuenta Antes de que sea el final, quiero volver a empezar Abrazarte y no saber si estarás cuando amanezca Para todos los enamorados del mundo Qué bonito fue soñar un mundo raro como ayer De esperarnos a la vuelta sin saber el por qué Antes de que den las diez, escuchemos Juan Gabriel En la puerta veintitrés y que nadie se dé cuenta Antes de que sea el final, quiero volver a empezar Abrazarte y no saber si estarás cuando amanezca 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 Gracias por ver el video.